Hace un año Que hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado Te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz lo volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Te ha dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas, otro a ti te pagará Música Me quisiera emborrachar de sentimiento Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más me dé acordar Música Pero el tiempo es justiciero Y vengador Música Y a pesar de tu hermosura Placente Si hoy te sobran Muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie Que se acuerde de tu amor Música Música